La primera cuestión es, Sergio Massa llega en la trastienda, digamos, con una negociación, sobre todo con Cristina, respecto a sus márgenes de libertad, ¿no? Digamos, cosa que obviamente, lo de Guzmán estaba totalmente desgastado, Alberto no le podía dar respaldo político y algo muy semejante pasó con Batakis, con lo cual, digamos, son situaciones en ese sentido muy distintas. La segunda cuestión es, Cristina al borde del abismo más pragmática, ¿no? Digamos, una Cristina, digamos, que acepta un primer plan de parte de Massa y, por supuesto, digamos, esto tiene alguna fecha de vencimiento, digamos, dos o tres meses, supongamos, una cosa así, como para ver si tiene, digamos, algún resultado en ese sentido. Yo te diría que es un lapso muy corto para este tamaño de problemas y para este esquema político. De todas maneras, vamos a ver, me parece que, de alguna forma, Cristina, digamos, sabe que hay que tomar, digamos, decisiones difíciles, digamos, el tema tarifas es un tema central, ¿no? La primera desesperación es tema divisas, porque si no, digamos, les va a volar todo por el aire, sin lugar a dudas, además del tema inflacionario, y sobre eso, digamos, están muy abocados. Yo creo que le dio, que Cristina le dio, ok, libertad de acción, digamos, coordinadamente, ¿no? Digamos, en función de lo charlado, probablemente, digamos, por tres o cuatro meses. A partir de eso, obviamente, se verá, pero, digamos, creo que los resultados, al final, son un poco los que van a terminar mandando en esa operación. Si los resultados no están, digamos, volveremos a tener otra crisis, sin duda, ¿no?